Nadie te mata Tan solo mi memoria La soledad La espera el desaliento Estas ganas de ahogarme En el lamento Donde tejo tu presencia Ilusoria Nadie te mata Sino la propia gloria No la furia del Dios No el leve viento Pues el regreso Se quedó en intento Te mata la epopeya Esa es la historia Esa es la historia Ese es tu sueño Un reino dividido La deriva Tu único trofeo Y tu misión La eterna travesía Travesía Ya penetra La nave en el olvido El amor queda lejos Odiseo Si pudiera esperar Esperaría Esperaría Nadie te mata Tan solo Tan solo Mi memoria Mi memoria Tu misión Es la eterna Travesía El amor Queda lejos Queda lejos Odiseo Si pudiera esperar Esperaría 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 Te esperaría Te esperaría ¡Gracias!